Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a otro nuevo vídeo de Alan Wake, Cagaleras Wake, Alan Despertao, Escritor Turras, nada, en el anterior jugué un trozo de DLC porque no sabía que era DLC, porque en fin, no tenía ni idea, me lo dijeron más tarde, pero me lo pasé súper bien, lo disfruté como una gorrina, lamentablemente no podemos jugar con Rose todos los días, cosa que a mí me encantaría, tenemos que seguir con Alan Turras, Cagaleras Wake y pues nada, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a continuar, ¿de acuerdo? Así que vamos a ello, hay que ir al metro, lamentablemente no podemos jugar con Rose todos los días de nuestra vida, Bueno, me di cuenta de que creo que hay una cosa que me dejé, no me dejé nada, parece que no me dejé nada, Así que, pues creo que tenemos que entrar en el metro, ¿no? Tarjeta de metro, vale, Estación Caldera Lo estoy viendo, vale, sé que está ahí, pero espera Estación Caldera La estación de la calle. El nombre me hizo pensar en la caja de la caja de un arma. Me había un brillo de inspiración. El espíritu de mi detección fictiva. Un cinturón que podría usar en mi escritorio. Me había un lugar. Me había un cinturón. Me había un cinturón. Me metían juntos. Me escribí en mi historia para crear un camino más profundo en el lugar escuro. Ah, o sea, ¿puedo cambiar cosas haciendo eso? Vale. Bien. ¿Y por qué lo dices con pena, Alan? Pregunto. Eh, y si... Vale. Tú cógelo todo, Alan. Cuesta un poco, eh, cuando... Cuando está muy bajo, cuesta un poquito cogerlo. Lo podrían haber hecho un poco más arriba, la verdad, pero bueno, en fin. Ahora se empezará a escuchar. ¡Wake! Coño, sangre. Pero primero... Lo primero es lo primero. El recotilleo. El recotilleo. ¿Y cómo es por aquí? Scratch. Vale. Me tengo que meter por aquí, entonces. Yo me meto. Me da igual todo. Vale, sí. Ay, qué, 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 qué quieres, qué quieres, qué quieres, qué quieres? No, no, la verdad, a mí tampoco, honestamente. Esto es una sala de guardado. Esto es una sala de guardado Y hemos guardado, claro que sí Esto es una sala Me he asustado Es una sala de guardado que voy a usar Con mucho gusto A ver, raro la rápida Aquí Raro la rápida, aquí Raro la rápida Aquí ¿Esto qué es? Apuesto cicatrizante Bueno, esto por ahora lo podemos dejar, ¿de acuerdo? Y voy a volver a guardar Porque he hecho cambios en mi inventario ¿Y tus putos muertos cómo están? Pregunto, ¿eh? Yo, ante todo, educada Vale, ahí veo tren Find Alice Ya, lo intento Ah, vale Palabras de poder Vale, vamos a ir un momento a la sala de guardado Si me acuerdo de dónde está Más que nada porque como Cuando te metes en estas mierdas Eh, ¿esto qué es? Mapa Bien, mapa que no estoy usando Vale Eh, palabras de poder Vamos a ello Palabras de poder Vale, palabras de ayuda Aumenta Aumenta el área de efecto de la bengala un 13% Y su duración en un segundo Pues esto mismo, la verdad Esto es que me pone nerviosa, ¿vale? Vale, ahora tablero de tramas Vale, entonces yo puedo ir cambiando las mierdas, ¿no? Vale 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 Me sirve Guarda ¿Qué hacemos en este canal? Guardar mucho Vale, voy a volver a investigar ¿Por dónde he venido? Vale Vale, no voy a poder seguir más allá de aquí Estoy simplemente mirando, ¿de acuerdo? Tengo un poco de susto Supongo que nos tenemos que meter por el vagón El susto me pegaba No tengo cargas Vale Supongo que no Supongo que no lo puedo coger desde aquí Por supuesto que no ¿Por qué? ¿Para qué me lo iban a poner fácil? Túnel derrumbado Qué conveniente, ¿no? Ah, mira Un eco Atástejame No No Un eco Un eco Un eco Un eco Nego Un Naval Un eco Un eco Otro Un eco Un eco Un eco De acuerdo ¿Y queremos averiguarla? Preguntó Alan, de verdad no puedes pasar por ahí Es que realmente no sé lo que tengo que hacer exactamente A ver, porque a lo mejor lo he cambiado mal Eso es, vale, ¿ves? Vale, ahí hay una palabra seguramente Aquí tengo que coger esto Wait a moment Vale No, no, no No hay Alan Wake ¿Dónde está esa cochina? Tengo susto Tengo susto Vale, pero espera un momento Ah, pues yo pensaba que habría palabra Me ponía que a lo mejor no la estoy viendo porque yo estoy ciega, ¿sabes? Y esto está sin abrir Pero no hay nada Mírala Vale Palabras de lámpara, bien Bueno, pues voy a poner esta de golpe de suerte ¿De acuerdo? Sal Vale, lo malo es que ahora no podemos volver hacia allí Por lo tanto tengo que seguir hacia aquí Pero bueno, tengo aquí un eco Así que vamos a ello What do you know Vale, así no me detectan Pero ¿y qué hago con mi vida? Tablero de tramas Vale, quiero el tablero aquí Secta asesina Vale, vamos a ver Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, 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 vale Es como mentira Vale, entonces vamos a ver Estoy en el túnel derrumbado Y la puedo quitar Vale Porque ya no tengo nada que hacer ahí Pero entonces ahora puedo añadir La de secta asesina Vale, vale 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 De acuerdo Me viene bien Vale, puedo ir por aquí Pero realmente ¿Qué tengo que hacer? No estoy No estoy disponible, vale A ver, tengo una carga de luz Tengo una carga de luz He visto algo Vale Voy a ir a guardar Un momentito nada más Pues en caso, de acuerdo Ya está, estoy contenta Estoy muy contenta, vale He hecho lo que yo quería Que era guardar Y ahora pues nos vamos hacia aquí abajo Pensaba que eso era una persona Y era un palo Es estupendo eso De acuerdo De acuerdo Esto está muy bien Me gusta Night Springs Lost Initiation Me encanta Es lo que yo quería Esto también es lo que yo quería Un montón de nada Esto sí He cogido algo He cogido otra cosa Que no sé lo que es Vale, pues está por aquí El fulano que canta De acuerdo Pero lo primero Es lo primero ¿Estás aquí? Sí, sí que parece que está aquí Canta porque así se mantiene cuerda Hola No, no veo ¿Has dado con el señor Dor? Porcico ¿Crees que esto es un sueño? No como yo Tiene mucho de agilación Tiene mucho de agilación No, tampoco Tiene mucho de agilación ¿Vo a hacer? ¿Es puede? Tiene mucho de agilación Pero de algunas cosas no cambian Así que la puerta Es que intenta la puerta De verdad ¿Vo a hacer la puerta ¿Cuál es de la puerta ¿Ya? Vale, yo cojo el mapa Que realmente no estoy usando para nada Porque así soy yo You die here Vale, no, es un pensamiento muy alentador La verdad ¿Tienes algo para mí? Recuerda, estaba en la morgue A punto de entregarle las pruebas al FBI Dor me transportó hasta aquí, a este sueño realidad ¿Por qué? ¿Qué es este lugar? Un sueño Lo parece, algo no real Ningún sitio, un sitio Todos los sitios, cualquier sitio Ahora Nueva York, pero no Nueva York Un camino a otros lugares, un nexo Dor es el guardián, o es quien quiere llegar a alguna parte A todas partes Dor, portal, puerto, abrir Acceso, ventana ¿Quién? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Causa? ¿Por qué yo? ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿Por qué me sigues? Hechos, vacíos temporales Sin memoria, hasta ahora Siempre termino aquí, se me olvidará cuando salga Vale, esto fue lo que leí el otro día Lo de me he traducido lo leí Sueños, yo, pero no yo Otros que conozco yo, las sí son diferentes La mujer pelirroja, sí, esto lo leí el otro día Vale, vamos a ver qué hay aquí Ah Era justamente lo que a mí me apetecía Bueno, pues te dejo aquí, cariño Ya nos vamos viendo ¿Qué tal? ¿Vale? Espero que te vaya bien Ten cuidado ¿Por qué he estado presionando así de repente? Vale, no sé por qué pensaba que era de verdad En serio, pensaba que era de verdad Uh, se me ha petado un poco luego ¿Qué? ¿Dónde? No, no hay wake Sí hay ¡Ah! Hijo de tu puta madre Hijo de tus mojos ¡No, no! Casi me muero, qué susto Y yo aquí escuchando ¡Wake! Y no sabía dónde estaba Claro, estaba esperándome a ir desde la puerta El guarro Ay, señor mío Me voy a morir Bien Bien Como os digo siempre Lo que a mí me apetecía Qué fantasía Me encanta cuando pasan estas cosas A mí me dejas en paz La memoria es fading como un sueño Que estoy viendo la tele, vale Vale, tengo otra cosa La escena del crimen Chachi Bueno, supongo que Me tengo que ir por aquí Tren descarrilado Ya, me metió Que me ha dado un poco de susto La verdad Me he metido por aquí Porque me gusta el rir Ah, vale O sea Sí, tengo que hacer eso, vale Pero esperar un momento Vale, he venido por aquí Espera ese momento Que mire por aquí De acuerdo Por si acaso Hay alguna taquilla O alguna hostia Para que yo pueda abrir Vale Parece ser que no Pero Dejadme un momento No me presione No me agobéis Ay Vale ¿Y qué pongo? ¿A gente perdida? Vamos a volver a mirar A ver si ha cambiado algo Y si no Pues ponemos lo de secta Esto está chulo El tema de que puedas cambiar Las cositas Esto está chulo El tema de que puedas cambiar las cositas No, no hay Alan Se ha mudado De ciudad Que he dicho que no hay Alan Sí, sí Si te has perdido algo Pero es que ¿Dónde está la palabra? Ah, mirada Vale Vale Que no hay Way Que he dicho que no hay Que se ha ido Se ha ido Se ha ido No quiere estar aquí Ha dicho Me voy Me largo Me despido de ti Y me voy Vale Vamos a hacer primero Lo de las palabras Mira El mapa El mapa ese que no miro nunca Palabras de poder Palabras de guerra Pues voy a seguir haciéndolo Es que no tengo la escopeta Ni el Ni el ¿Cómo se llama? Enlazada en galas Voy a seguir haciendo esto Y ya está Tablero de tramas Vale Pues vamos a cambiarlo A Secta asesina Y ahora vamos a volver un momento por aquí No sé por qué he hecho eso Vale Vale Esto estaba aquí antes O yo estoy ciega A chazar para lo que hay En fin Como si no hubiera cogido nada ¿Dónde? ¿Qué ha pasado? Oh, tú eres de verdad Tú eres una guaga Tú eres una guaga Tú eres una guaga A mí Ahí hay un eco Hijos de puta Ok, ahora lo hacemos Esto está muy chulo La verdad La verdad es que se han currado Un juegazo Las cosas como son O sea Hay que decirlo Se dice y no pasa nada Vamos a mirar primero aquí Vale Pues nada Tenemos que cambiar de escena Portadores de la antorcha Sí, pero vamos a guardar Porque ya que tenemos aquí La sala de guardado Por si acaso Pasa cualquier cosa Que yo no No me fío de eso Vale En fin Y ya está Vamos a ello ¿Qué? ¿Qué? Qué bonito Entonces No 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 Esto fue real. ¿Qué fue? Fuck me, indeed. La verdad es que es cuanto menos inquietante todo esto, honestamente. No entiendo muy bien el rollo de la secta. Vale, supongo que ya lo entenderé. Pero yo por ahora lo que estoy viendo me gusta mucho. Vale, ahí hay una flecha. Vale, pues vamos a bajar primero. Vale. Eh... Sí, sí, pero déjame ir. ¿Dónde cojones está? Habrá que, claro, habrá que cambiar algo. No, eh, me he equivocado, perdón. Vamos a cambiar las estas sesiones. Tienes que estar en la escena. Para ver y entenderlo. Para cambiarlo. ¿Y entonces cómo hago eso? No sé de qué me hablas. No sé de qué me hablas. No sé de qué te estoy haciendo. ¿Qué ves? Dime. No sé lo que estoy haciendo. Vale, pero es que no quiero hacer esto Quiero volver Voy a volver Voy a volver Y no sé cómo hacer ¿Qué quieres? Déjame Que no hay wake Está apagado fuera de cobertura Cállate que ya lo sé Voy a volver a subir Porque hay cosas que no he mirado Aquí no Voy a volver Vale, espera Tengo puesto lo de... Vale Quita Coño, pero si he vuelto por aquí Vale, pues nada Entonces tengo que volver Otra vez Pero y si estoy aquí Vale Vale, pues no, no puedo Vale, vamos para allá Me quedo sin esa palabra Pero me da igual Ahí hay una por cierto Aquí hay más gente que en la guerra, amigo Y si no los veo no existen Si no los miro no existen Y ya está Así que me voy por aquí Y que os den por culo a todos Porque honestamente No sé lo que estoy haciendo Cállate Estoy contenta Estoy contenta Porque he podido guardar Cosa que me congratula Dame balas Vale, el paso estaba bloqueado Y por aquí no hay nada, ¿no? Se guarda otra vez Nunca se sabe lo que puede pasar Vale Vale Eh... No entiendo muy bien lo que tengo que hacer. Ah. Vale, pues lo hacemos así. Por cierto, se me ha ocurrido una cosa. Es por lo de la palabra, ¿vale? Es que se me ha ocurrido una cosa que no he hecho. Porque soy mongola. ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú estás colado? ¿Te callas? Tengo un poco de susto. Palabras de poder. Vale. Aumenta el daño fijado a los enemigos que están muy cerca en un 10%. Esta. Oye, un momento. Vale. Ya está. Ahora sí. Uy. Ahí te quedas, mi rey. Paso de tus movidas. Recarga esa válida tonto Roland. Y ahora nos volvemos aquí abajo y hacemos lo demás. Pero es que me he puesto a pensar en ello y he dicho, no me lo quiero dejar así. Vale. Uy, y voy a guardar. Vale. Vale. Vamos por aquí. Es que sé, claro, que tengo que poner la luz aquí sí o sí. ¿Dónde? Aquí. Así que ahora vamos a probar de otra manera. A ver si así... No te cojones. Aquí. Era así, tío. Y haciendo la mongola. ¿Qué os parece? Mire? La mía de bet leggings. Venga. Venga. No te invistas. No te convocas nias. Venga. Venga... Venga. ¿Te callas? Pues por aquí yo creo que no vas a ir Me voy por el tren Me gusta el tren Tú déjame, Alan Déjame que yo me encargue de Lorded No sé qué he hecho Pues no está disponible en este momento Inténtelo de nuevo más tarde, ¿de acuerdo? ¿Tú eres...? No, no, no eres malo ¿Y tú? Sé que es un mal gasto Pero no me puede importar menos ¿Qué te he dicho? ¿Dónde está la puta palabra? Bueno, voy a mirar de ventas por aquí A ver si tengo una epifanía, ¿de acuerdo? Ah, mírala Estoy más tensa, ¿tú? Palabras de arma De no consumir munición al disparar el revólver Nada, está, sí, totalmente Ya está, claro Que no Pero es que no puedo pasar Es que no puedo pasar así Mira, sabes, ¿sabes qué te digo? Corre Alan Wake Alan Wake Alan Wake Alan Wake y tus muertos pisados ¿Qué te parece? Me voy Me embats Vale, nueva escena Se acabó la historia Yes Vale, ahora hacemos eso ¿De acuerdo? Vamos primero Vamos primero Vamos primero Uy, estoy más tensa que la hostia Sí, sí, tú abre todo Tú abre todo Cógelo todo Coges todo lo que demos Vamos Uy, qué tensa estoy Por favor Vale, pues vamos Vamos a ver Voy a poner esta mismo A ver qué pasa Eh, no tiene pinta de que sea esto Así que vamos a poner Vamos a Es que lo he hecho mal Vamos a poner la primera Que hemos cogido O sea, la de agente Primero Vamos a empezar desde el principio Yo me entiendo Vale ¿Y qué hemos hecho? Oh Ojito, eh Vale No tengo idea De lo que acaba de pasar Pero bien Vale Entonces Vale Parece que vamos a tener que cambiar Vamos a tener que jugar un poquito Con las cosas Así que vamos a poner Secta asesina A ver qué pasa Ok Esto me gusta Es una eco Vale Pero espera un segundo El escritor Entiendeme Vale Vale Vale, ahí hay un montón De bellita guapa Que he dicho que no Ah, aquí Como lo Ah, así es No hay un montón de cosas No hay un montón de cosas No hay un montón de cosas Vale Vale, qué puto mal rollo Entonces tengo que cambiar A ritual Venga Tengo susto Tú eres malo Tú eres malo Tú eres malo Tú lo sabía yo No hay un montón de cosas Recalma Corre Eh, no sé dónde está Pero te he visto Mueren malo Es que lo sabía ¿Quién era el malo? ¿Este? Hay muchos señores malos Me van a dar por el culo Me meto aquí ¿Puedes? Vamos a ver Pues vamos a ver Hijo de mi vida Uff Se creía a mí que me podía vacilar Cuño, ¿cuántas cosas hay aquí? Vale, lo primero es lo primero Eso Bien Eh Aquí no va a entrar nadie, ¿no? Vale Vamos Pues ahora voy a añadir esta Eh, quita coño Uy Eh, Alan Se me ha quedado muñequísimo Estoy muy tensa Estoy muy tensa Ya me da igual Hasta si me he dejado cosas Anda, mira un eco Ay, que más beba ahora Coño Vale, eres del otro lado Creo Vale, lo primero Vale, lo primero Ay, lo primero ¿Curado? ¿Para qué? ¿Estás usted? No ¿Estas tú? ¿Estas tú? No ¿Estas tú? ¡Oh! ¡Tú eres malo! ¡Tú eres un señor malo! Perdona, ¿de dónde ha salido tanta gente? ¡No! ¡Apaga! ¡Apaga! Yo no sé dónde estoy yendo Ya os lo voy diciendo Estoy yendo al sitio más maravilloso del mundo Estoy muy contenta ahora mismo Me meto aquí En este cagadero, me siento a salvo ¿Veis por qué me gustan los patres? Vale, necesito el mapa un momento, ¿vale? Porque no sé dónde estoy No sé lo que estoy haciendo Os lo juro, no sé lo que estoy haciendo Vale, túnel derrumbado Creo que tengo que ir hacia allí ¡Uy! Quería... ¡Uy! Vale Creo que estoy en túnel derrumbado No, por aquí no es Pero me sirve Me sirve Me sirve esto que estoy viendo Me sirve mucho Y diré, Natalia, ¿por qué guardas tanto? Porque me da la gana Y que nadie se atreva a discutírmelo Porque no puede importarme menos, básicamente Vale, túnel derrumbado Entonces Túnel derrumbado es aquí Y si ahora cambio Aquí Tú mueras ¡Corre! No sé qué hago Le estoy pulsando botones Vale, vale, vale Estoy pulsando Estoy pulsando ¿Qué haces esto? ¿Qué haces esto? ¿Me meto aquí en una esquinita? ¿Me hago chiquita? Tengo susto Tengo susto Vale, entonces ¿El tren ha desaparecido? ¿O soy yo? ¿Es por aquí? Sí, es por aquí Sí, sí ¡Corre, Alan! ¡Corre! ¿Puedes correr un poco más rápido, cariño? Me encantaría que corrieras más rápido Le dijo una asmática a un escritor ¡Corre! ¡Ay, señor! Este juego es muy poco realista, ¿vale? Y no por la ciencia ficción Es porque un escritor no se mueve tanto Ella, siendo mala gente Sí soy ¿Qué es eso? Voy a borrarme Da igual todo Oh ¿Voldo en ley? ¿Qué es eso? ¿A dónde está? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Quién? No puedo escuchar. Soy Sog Anderson FBI. Enrique Adán. Este es Alan Wake. Estoy escondido aquí. En el lugar escuro, al bajo el caudón de la caudón. En ese caudón de la caudón de la caudón de la caudón. Eres tú. Estoy tratando de escapar. Estoy haciendo progresión, pero estoy en peligro. La presencia escuro. Help me Please, help me I could sense it I was closer to home Had the woman in the vision helped me somehow? Something had changed Outside Parliament Tower Where I had lived with Alice It was out there Waiting for me Bueno, pues ya hemos terminado esta parte Muy emocionante, la verdad Muy terrorífico, qué susto, de verdad Qué susto más malo Pero eso de las escenas y poder reescribir la historia A nuestro gusto está muy chulo Y muy conveniente además Así que nada, como siempre, si os ha gustado este vídeo Y me queréis dejar un like, más que bienvenido Comentadme en la sección de comentarios Qué os ha parecido Y ya nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!